Un lugar puede ser aquello que nos ancle en una realidad diferente, que nos conecta con nuestro ser más profundo. Por eso, en este ciclo de entrevistas, trataremos de desentrañar qué hay detrás de la imagen que muestran los políticos que quieren representarnos en el Congreso. Entre cuentos y anécdotas, Carlos nabió sus orígenes, dueño de una memoria privilegiada, recordó su infancia y a todas las maestras que le educaron en la primaria. ¿Por qué decidió hacer política? Y bueno, realmente es medio divertido. Yo estaba durmiendo en la cita, me llamó Martín Grande, y me preguntó dónde votaba. Y yo le dije que votaba en Salta, que le iba a votar a él. Y miro, mañana necesito hablar con vos. Bueno, fui a visitarlo a su radio. Cuando nos sentamos a hablar, me tiró dos papeles. Me dice, firmámele uno, era la aceptación de la candidatura concejal, y el otro era la renuncia. Primero firmé la renuncia por la duda, y después la aceptación. Y le digo, ¿por qué necesita esto? Bueno, tengo que completar la lista. Le digo, poneme el timito. Bueno, sí, no hay ningún problema. Y fui segundo a la lista, y accedí con toda la divés. Y bueno, una vez que acepté, no soy de renunciar. Quitando los resultados electorales que le permitieron llegar al Consejo Deliberante y después a la Cámara de Diputados, ¿cuál cree que fue su mayor logro político? Creo que logró concientizar a la gente acerca de la ausencia de control en la provincia, o la auditoría militante que no cumple sus funciones, y que es más bien una especie de vista gorda de las irregularidades que existen en la administración. ¿Cómo era Carlos Zapata de chico? ¿A qué colegio fue? ¿Qué le gustaba? ¿Qué hacía? Bueno, yo empecé muy temprano en la escuela. A los tres años me mandaron al Jardín de Infantes. Mi hermano mayor me llevó un año y medio, y él ingresaba al Jardín de Infantes, y me mandaron a mí también. Empecé en la Escuela Nacional Número 93, Bartolomé, 2003, Campo Quijano. Tenía tres años, y bueno, lloraba por supuesto todo el día, porque era muy chiquito, pero no me sentía mal. La señorita fue la señora Aurora Bresanotti, tengo un gran recuerdo de ella. Luego no me dejaron ingresar a primer grado de cuatro años, así que me pasé un año en casa. En esa época mi papá era periodista, no tenía muchos ingresos, así que tenía un gallinero, producíamos huevos y vendíamos, así que yo cuidaba el gallinero y colectaba los huevos de los cuatro años. Las medias disciplinarias eran encarmentantes, grandes escarbientos. Chicos, llevábamos el canuto de las biromes con arroz y nos tirábamos. Ah, sí, te pillaba la señorita, tiraba el arroz y repísate, así que te arrodillé. Entonces, como no nos gustaba, abandonábamos la guerra de canutazos. Pero fue muy divertido, toda mi época en la escuela primaria, la recuerdo con mucho cariño, mis amigos, todavía sigo viendo algunos de ellos. Por el secundario sigo en la Escuela Nacional de Comercio, conocido como el Comercial, Comercial Número 1. A la tarde íbamos. Y bueno, terminé ahí en el año 73 y en el 74 ingresé a la universidad y terminé en el año 80, la carrera de seis años, demoré tiempo justo. Me dediqué a estudiar, en el secundario tomé contacto con la realidad de la forma más clara posible con el mensaje de mi papá. Me habían puesto una plaza en la libreta y, bueno, yo tenía miedo al castigo, la reprimenda, y no se la quería mostrar a mi papá. No volví a la celadora del colegio, mandó al portero a preguntar por qué no volví a la libreta. Y bueno, lo atendió justo a mi papá y me decía petiso porque yo era el más bajo. El petiso, ¿qué pasa con la libreta? Y bueno, tengo un colorado, papá, ya te voy a explicar. No me tenía nada que explicar, firmó. Le digo, no me vas a retar. Y me dijo, más o menos así, hijo, no te tengo que retar. Lo que estás haciendo ahora está forjando el futuro tuyo. Si vos estudiás vas a tener posibilidad de darle buena vida a tu familia. Y si no estudiás te la arreglarás porque yo no te puedo dejar herencia. Desde el 2011, cuando ingresó el Consejo Liberante, a la actualidad, ¿qué perdió por hacer política? Perdí la actividad que más me gustaba, hacer quesillos. Perdí, perdimos el control de producción, empezó a rendir mucho menos la leche. Perdí quizás mi tarde de aparecimiento en el campo, donde vivimos con mis señores Rosario Lerma. Y después perdí la lectura preferida. Ahora tengo que ocupar mi tiempo de lectura en cuestiones relacionadas con la función, pero no me arrepiento. Lo que tomo lo asumo con total responsabilidad y trato de dar lo mejor de mí, sobre todo cuando le debo rendir cuenta de mi acto a otras personas. Me siempre marcabas que te seguís viendo con algunos compañeros del colegio, de la universidad. ¿La política es un buen lugar para ser amigos? Yo no vine a ser amigo. Yo considero que la política es un trabajo. Y en un trabajo donde está el juego, bienes, esperanzas y aportes dinerarios de terceros. No es para ser amigo. Amigo uno lo hace de chico, con el que tenés una infancia común, ganés más o menos una enseñanza, compartís en el secundario, valores, la amistad, la entrega, la nobleza y demás. En la política no vine a ser amigo. Que por supuesto hay gente que he tomado contacto, hemos cultivado una cierta amistad, pero no son los mismos tipos de amigos que uno recolecta o busca o tiene desde chico. ¿En qué crees? ¿En qué crees? En Dios. Tener fe para mí es creer sin vernos. Yo tengo fe en Dios. Todo lo demás tengo que ver para creer. Es una deformación profesional. Cuando uno estudia auditoría, uno puede decir esto está bien si no lo verificás. Se llama el escepticismo que debe gobernar la conducta del auditor. No sé. Como tomé muy a pecho mi profesión, soy escéptico. Menos en lo que hace la religión. Ahí sí creo, sí creo. ¿Y tenés miedos? Miedos. Y en algún momento, por ahí tuve miedo, en alguna situación de salud de mis chicos, me sentía temorizado. Pero hoy, más que nada, sí puedo tener temor de hacer malas cosas. Por eso quizás sea excesivamente detallista cuando estudio algo. Pero miedo, ya no me queda. Me queda tomar envión para salir nomás. Si haces una autoevaluación de vos mismo, ¿qué defecto te atribuís? El gran defecto que yo atribuyo en mi vida es el siguiente. Era profesor en la universidad. Uno de los compañeros de cátedra había tomado licencia y se fue a preparar alumnos de la cátedra. Les cobraba. Cuando vino la época de examen, renunció a la licencia y vino a tomar el examen. Yo lo consideré una falta grave y le pedí al titular que lo desplace o que lo pase a otra cátedra. Y bueno, estuve en esa lucha y como consideraba que me podía alcanzar todo esto que consideraba muy malo, una falta. Porque en la universidad uno enseña cómo debiera ser el mundo. Uno busca mejorar el mundo a través del conocimiento y las enseñanzas que se dan en la universidad. Y tener esta cuestión que es una falta grave hasta fraudulenta en la universidad. No lo consideré y no aguanté y bueno, dejé de ir a clase. No iba a renunciar porque significaba poner en evidencia al titular de la cátedra a quien le debo mi conocimiento, mi habilidad en la profesión. Y bueno, me alejé. La persona que hacía eso llegó a ser rector. Entonces, mi gran error fue renunciar a la lucha. De ahí jamás renuncio a nada que emprendí. ¿Y una virtud? ¿Virtud? Bueno, me gustan mucho los chicos. Soy gallo pollero. Me encantó criar a mis chicos, mimarlos. Ahora tengo una nieta. Y considero que mi gran virtud es tener paciencia con ellos. Diputado, muchas gracias. Gracias. Gracias.